Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada María Graciela Parola. Muchas gracias, señor Presidente. Es para plantear una cuestión de privilegio en relación a los agraviantes dichos vertidos por el diputado nacional Alfredo Cornejo, en relación al pueblo de Formosa y al gobernador de la provincia de Formosa. Puntualmente el señor diputado, en una discusión mediática que mantuvo con un funcionario de su provincia, dijo en los medios que cuando me acusan de tener la suma del poder público en realidad me tratan como si yo fuera Gildo Infrán y a Mendoza como si fuera Formosa. Lo que no dicen es que gané las elecciones y que llevamos adelante todas las reformas con el apoyo de los mendocinos. Realmente como formoseña me siento sumamente agraviada por los dichos mencionados y el pueblo formoseño se siente agraviado. ¿O acaso no somos los formoseños y formoseñas votantes como cualquier ciudadano de la nación argentina? ¿O acaso los votos del pueblo formoseño son menos calificados que el voto de los demás ciudadanos? El diputado también cuestiona en sus dichos que no dicen que él ganó elecciones. Y yo me pregunto, señor presidente, si el diputado piensa que... ¿Por qué gobierna el doctor Gildo Infrán en Formosa? Gobierna porque el pueblo soberano lo ha elegido, lo continúa eligiendo y mal que le pese a algunos lo seguirá eligiendo por mucho tiempo. Le cuento como pequeño detalle, señor presidente, que en el 2019 el gobernador Infrán ganó por más del 72% de los votos. En todas las elecciones en las que se ha presentado ha superado el 72, el 73 hasta el 75% de los votos. Los formoseños y formoseñas no vamos a permitir nuevamente ataques que desde ciertos sectores, quizás molestos por los constantes no que reciben cada vez que se presentan a las urnas, permanentemente agravian, opinan y juzgan sobre cuestiones que son llevadas adelante en pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Está visto que más del 70% del pueblo formoseño, señor presidente, presidente decide elección tras elección a sus autoridades en la más absoluta legalidad. Y si alguien tuviera dudas de ellos, pues existen mecanismos jurídicos y judiciales para hacer las denuncias correspondientes. Muy fácil es hablar escondido tras un micrófono o escudado en los fueros, señor presidente, denostando al pueblo, a un pueblo que el diputado no conoce. No caben dudas que el señor diputado Cornejo no es Gildo Infrán. En primer lugar, porque el gobernador ideológicamente no concibe la forma de hacer política a través de la gravia y de la descalificación. Y en segundo lugar, porque jamás el gobernador faltaría el respeto a la elección del pueblo soberano, ni del pueblo mendocino ni de cualquier otra provincia del país. ¿Y sabe por qué, señor presidente? Porque es una premisa del peronismo que el pueblo no se equivoca. Queremos vivir en paz. Los formoseños y formoseñas tenemos ese derecho de vivir en paz, tenemos derecho a elegir los gobernantes que queremos, tenemos derecho a que nos respeten, porque de eso se trata la democracia. Una democracia que a los argentinos y a las argentinas nos ha costado muchísimo recuperar. Muchos sacrificios, mucha lucha, muchas vidas de compañeros y compañeras, y por eso es que debemos cuidarla y valorarla. Cada uno de nosotros y nosotras que hoy estamos acá, señor presidente, somos representantes del pueblo de la nación argentina. Tenemos el honor de trabajar en la Casa de la Democracia. Pues cumplamos entonces fielmente con los preceptos que juramos defender y honrar. Y no pongamos en duda esa democracia con dichos nefastos cargados de odio, con el solo objetivo de salir en los medios o de conseguir minutos de fama. Tenemos que medir las consecuencias de lo que decimos. Sí, presidente, o hacemos porque, bueno, sabemos, señor presidente, que para nosotros la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el interés del pueblo. El pueblo formoseño, señor presidente, del cual soy parte, repudia firmemente los dichos del diputado Cornejo. Exige su retractación, ratifica las elecciones libres, soberanas y democráticas, y por sobre todas las cosas, ratifica la conducción del gobernador Infran y del modelo formoseño. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.